¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Oro HeartGold. Bueno, estamos en Ciudad Andrino y hemos hecho un pequeño cambio en el equipo. Bueno, he dejado al Pikki por ahora y he cogido a Swinod. Me ha tocado naturaleza alegre, es bastante buena naturaleza para él. Aunque ahora solo tiene ataques especiales, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que va a ser el sexto Pokémon del equipo. Le voy a poner el repartir experiencia ahora. Y bueno, como de todos modos voy a tener que levelear fuera de cámara. Porque sí, porque sí, porque lo digo yo. Voy a tener que llevar el... que levelear fuera de cámara. Porque el Dragonite que me dan, que lo quiero utilizar en el equipo, va a estar a súper poco nivel. Así que bueno, de momento pues estamos así. Tenía un movimiento que quería enseñar a mi Pokémon. Así que se lo pedí al quitar movimientos y le hizo olvidarles una M.O. Pues chachi. En el corazón de la remota meseta, allí se celebra la Liga Pokémon. Dicen que allí se reúnen los mejores entrenadores de todo el país. Detrás del gimnasio Pokémon hay una cueva donde entrena a la líder. Vale, bueno, vamos a explorar un poquito Ciudad de Endrino. Y a ver qué hacemos hoy. A ver, nosotros hemos llegado desde aquí. Vale, desde aquí, desde la ruta helada. Y estamos en Ciudad de Endrino. Tranquilo, paraje de montaña. Venga, vamos pues. A explorar. Dragonair es genial, pero no lo tengo. ¿Tienes un Dragonair hembra? ¿Quieres cambiarlo por mi Dodrío? No. ¿No quieres cambiarlo? Vaya, ni lo quiero cambiar ni lo tengo. O sea que... ¿Eh? Tu Yerodos parece que... Tiene que esforzarse más. Si lo hace, le daré a tu Pokémon algo muy bonito. Vale, esta es la de la cinta esfuerzo. Cuando tiene todos los EVs, le da una cinta esfuerzo. Simplemente es para comprobar que los tiene. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Soy el tío F. Otto, retratista. Tú que eres muy fotogénica. ¿Quieres una foto de recuerdo? Sí, como no. Estupendo. Prepárate para la foto. Mide hacia el pajarito. Ven, Yara, dos posemos. Posemos. Solo se ve a cuatro Pokémon, pero bueno. Eso es. Genial. Ha quedado una foto estupenda. Vale, que sí. Ala, pesado. Bueno. Vamos a ver. Ciudad de Endrino. Bueno, esto ya lo hemos visto. No hay nada ahí. Qué raro. ¡Au! Voces en mi cabeza. ¿Cómo? Estoy escuchando la radio. Ah, pensaba que eras esquizofrénico o algo. Algo en las voces en tu cabeza. Oh, mira. Los regalos de mi mamá para compensar que se va de putos. Una piedra lunar. ¿Qué más? Vayas baribá. Que no sé ni pa' qué vale. Pero vayas baribá. Vayas pomaro. ¿Qué más? Vayas pasio. Rojo pasión. Que sí, que sí. Más. Vayas chilán. Solo me das vallas, madre. Con eso compensas irte de prostitutos con mi dinero. Max Revivir no se vende en las tiendas. Pero si lo encuentras, puedes usarlo para reanimar un Pokémon debilitado. Sin embargo, no restaura los PP o puntos de poder de los movimientos. No me digas. Oye. Max Repel evita que se acerquen Pokémon débiles. Es el repelente más duradero de todos. Y lo voy a comprar. Gracias por recordármelo, señor. Porque luego para la... Eh, eh, eh. Max Repel. Para... Tanto para la caverna dragón. Como para... Como para luego la... La mesetañil. Esto va a ser... Va a ser... Va a sernos muy útil. Venga. ¿Quieres que tus Pokémon olviden algún movimiento? Pues no. Casas de los movimientos. Eh, je, je. Donde se les pueden enseñar y hacer olvidar movimientos a los Pokémon. Vamos a ver. ¿Quién has dicho que eres? Yo soy el quita movimientos. ¿Quieres que haga que uno de tus Pokémon olvide un movimiento? Pues no. De momento no. Yo, yo soy un movimaniaco. Conozco todos los movimientos que los Pokémon aprenden a medida que crecen. Por eso soy capaz incluso de hacerles recordar movimientos que ya habían olvidado. Pero no lo hago por amor al arte. Por cada movimiento que les hago olvidar, quiero una escama corazón a cambio. Vale. Pues a este tendremos que venir. Ahora explico. Je, je, je. Soy la abuela Ela. Algo me dice que posees las cualidades de los Doma Dragones. Dime. ¿Quieres que enseñe un movimiento a uno de tus Pokémon? Ah, vale. Esta será... Esta será la que enseña Cometa Draco. Pokémon... Ah, no. Es... Vale. Es la que enseña... Oh, no. A ver. Espera. El movimiento que andas buscando. El movimiento definitivo. Este es el que... Esa señora seguro que enseña Cometa Draco. Y este enseña Anillo Igneo, pero es que no quiero tener Anillo Igneo. Porque me hace perder un turno y no me da la gana. Así que na. Vamos a seguir explorando Ciudad Endrino. Un poquito. Ah, no. Esto es la Ruta 45. Ya. Pues en esta ciudad no había un gimnasio. Vale, está por arriba. ¡Uuuh! Estoy bastante... Vale. Está por arriba. Aquí está, mira. Todos los entrenadores domadragones son originarios de Ciudad Endrino. Débora, la líder del gimnasio te espera. Aunque a alguien como tú le será imposible ganar. Pues vamos a por Débora, ¿no? Aunque... Uf, no. No. Vamos a ir a la caverna dragón primero. A... A entrenar. Venga, Yarados. Llévame. Ah, no. No me deja. Hacia la guarida dragón. No. Solo los elegidos pueden entrenarse aquí. Por favor, vete. Vale. A ver, dejadme mirar el mapa un momento. Es que voy super mal para Débora, eh. ¿Esto? Ah, vale. Este es el camino de montaña que comunica con... La cueva oscura. Vale. Pues me voy a ir a esta ruta a entrenar. Vale. Para Débora. Porque es una líder bastante cheta y prefiero ir un poco más leveleada. Así que hoy vamos a entrenarnos en la ruta y el próximo día ya iremos a por Débora. Porque con los Pokémon al 30 y pico que tengo me va a costar bastante. Y más, siendo que mi principal es de fuego. Y que me va a sacar un Kindra más hermoso. Vale. Vamos a irnos. ¡Madre! Ya se me ha vuelto a ir la madre por ahí de vicio. Que sí, mami. Sí. Vale. Ajá. Esto es como cuando hablo con mi madre de verdad. Ajá. Sí. Hace muy buen día, mamá. Venga, hasta mañana. Adiós. Vamos a entrenarnos aquí al camino de montaña. Esta es la cueva oscura. Bueno, no sé lo que hay en este camino, ¿vale? La verdad es que no tengo mucha idea. Me voy a tirar un repelente. Porque así no me acosarán. Ah, mira. Una Pokéball aquí. Elixir. Bueno. Pues por aquí no hay entrenadores. Voy a ir por el otro camino. Por este. Lo que pasa es que, claro, hay miles de caminos. Bueno, ahí hay un tío, por ejemplo. ¿Qué estrategia sigues para entrenar tus Pokémon? A ti que te lo voy a decir, hombre. ¿No te fastidia el tío? A ver. Entrenador guay Raúl. Me saca a Big Yeot. Todavía no tienes Mega, no molas. O sea, sí. Sí que tiene Mega ahora. Pero aquí no tiene Mega todavía. Obviamente. Vamos a hacerte colmillo hielo. La verdad es que Aswinou me ha salido con una naturaleza muy buena. Así que sí. Sin duda, este va a ser el Pokémon del equipo. Vale. El Ectavus. Uy, ya me voy de aquí ya. Swinook, ¿tienes algo? Hombre, tiene Buffetón Lodo. Pero es que esto tiene 20 de potencia. Y Bombafango tiene 65. Podemos intentarlo. Aunque yo creo que no vamos a poder. Pero bueno. Vamos a ver. Ectavus. Hace pantalla luz encima. No, no. Ahora mismo cambio. Porque entre que no tiene mucho ataque... Uf, no le quita nada. Vamos a cambiar y vamos a sacar a Tiplosio. Ven, Swinook. Que a ti te entrenaremos poquito a poquito. Bueno, me hace chirrido. Me da igual que me bajes la defensa. Voy a hacer rueda fuego. Ya que tiene la pantalla luz echada... Haremos rueda fuego. Vaya, hombre. Me he tenido que paralizar con electricidad estática. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Bueno. Te has ganado mi respeto. ¡Guau! Ahora ya puedo morir en paz teniendo tu respeto. No te fastidia. Vamos a darle... Algún cura total. ¿No tengo cura total? Sí. Vamos a darle un cura total a Tiplosion. Y vamos a continuar por aquí a ver si hay algo interesante. ¡Ah! Mira, me comí un montañero ahí. Aquí hay... Una Max Poción. No va a haber mucha cosa por aquí. Bueno, aquí hay un entrenadorzuela. ¿Cuál es tu estrategia? Es de tontos usar movimientos fuertes de forma indiscriminada. En fin. Entrenadora, guay... Iraís. Nunca había escuchado ese nombre, oye. Aquí tenemos un Maril. Vale. Pues te voy a hacer... Sí, te voy a hacer mordisco porque estaba diciendo... Uy, no tengo nada. Pero sí, es que a este Pokémon todavía le falta bastante para ser tipo Hada. ¡Jujú! ¡Hágete que retrocedes! Ahora en Rubio Mega Zafiro Alpha ya los va a poder tener Triturar. Va a ser muy brutal. Vale. Y ahora... ¡Wartortle! Vamos a sacar a Amphi. ¡Wartortle! Un Ampharos por aquí y un Wartortle por allá. Eh... Chispazo, venga. Adiós, Wartortle. Lo siento. Y otro Wartortle. Pues ala, me quedo. Jolín, los entrenadores guays suelen tener variedad. Esta tía con dos Wartortles. ¡Ay, a lo rancio! ¡Venga! Ya está. Nivel 22. Creo que evolucionó al 33. ¡Ah, madre mía! ¡Qué Ips más malos debe de tener! Vale, he perdido. No me digas. Guapa. Ahí me he dejado una Pokeball. A ver, aquí otro tío. Estaba entrenando aquí solo. Observa el fruto de mi trabajo. A ver el fruto de tu trabajo, hombre. Hoy vamos a hacer poca cosa, eh. Un Macho. Bueno. No está mal. Vamos a hacerte cascada. Eso es. Cascada para el Macho. ¡Oh! Ha vivido. Bueno, para lo que hace... Para lo que hace me va bastante igual que viva. Venga, colmillo hielo. Muy bien, Yara. Vale. Y ya está. No tenía más. ¡Ah! Nuestro combate fue notable. Quiero algo para recordarte siempre. Quizás tu número de teléfono. Aunque la intensidad de mi entrenamiento no me permite hablar demasiado. Mejor. ¡Hala! Debo entrenarme más para ser el más fuerte. Ok. ¿Ahí hay alguien? Ah, no, mira. No me he perdido este Pokeball. Aquí hay un cura total. Y aquí hay una pepita para vender. Voy a usar otro repelente. Sé que... Igual no haría falta, pero yo lo voy a usar igual. Vamos a ver si lo puedo mover. ¡Ah, va, 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 va! Y lo voy a poner el primero. Ahí está. Usamos el super repelente. Y mierda, pa' mí. Vamos a ver... Si puedo arreglar esto. No lo puedo arreglar. A ver, vamos a entrar en combate. Este entra en combate. Ah, no. Es un objeto. Lo siento. Eh, hacía mucho que no nos daba fallos. Pero estos son... ¿Has oído hablar del frente de batalla? Es un complejo enorme al oeste de Ciudad Olivo dedicado a los combates. ¿Sabes? Si logras vencer en la liga Pokémon, deberías pasarte por allí. Ya veremos. A ver, quiero entrar o salir a algún sitio. Perdonad por el fallo. Cueva oscura. Obviamente la cueva oscura no la voy a explorar. Por dos razones. Porque odio las cuevas y porque está oscura. Y no tengo destello ni quiero tenerlo. Vamos a robar estos bonguris de aquí. Aunque luego no se utilizo para nada. Y bueno, el capítulo de hoy me parece que se va a quedar un poco insulso. Pero... Pero ya está. Porque no voy a hacer nada más. Creo. Por aquí no puedo ir. Por aquí nada. Y por aquí... Ahí hay un montañero. Venga, vamos a retarlo. Hola, montañero. De acuerdo. Te enseñaré el poder de los Pokémon de montaña. A ver, montañero Sergi. Bueno, me saca Geoduts. Al trece, tú. Vale. Esto va a ser... Es que aquí... Habría podido llegar mucho antes, creo. Y van a estar súper en poco nivel. Pero bueno, sacaría Swinub. Que está también en bastante poco nivel. Bueno. Porque es que no me va a ganar nada de experiencia. O sea que... A ver, Swinub. Está el 22, el hombre. Así que... Vamos a ver. Vamos a hacerte... Bomba Fango. Que debe ser lo más fuerte que tengo. Lo cual es bastante triste. Muy bien. Otro Geodud. Este tío que tiene... Cinco Geoduds. Vamos a hacerte nieve polvo. Que no falla, creo. Es que le saco muchos niveles. Así que lo voy a matar igual. Pero bueno. Que se entrene un poquito. Otro Geodud. Y el último pues también será un Geodud seguramente. Vamos para allá. Bueno. Y otro Geodud. Que originales sois, montañeros. Que originales, en serio. A ver, este... Esta evoluciona al nivel 33. Es que sí. Voy a tener que levelear bastante fuera de cámara. Antes de ir a la liga. Porque si no. Vamos a ir muy fastidiados. Me rindo. Me has demostrado tu poder. Ala. Y esto ya es el principio. Vale. Esto ya es el principio. Ya veis que por aquí vamos a llegar a... Al primer pueblo. Así que chicos. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Yo sé que el capítulo ha sido un poco... Sosete. Pero bueno. También tiene que haber capítulos osetes. No todo va a ser aquí... Jauja. Así que vamos a... Me voy despidiendo ya. Vale. Yo simplemente lo que voy a hacer es recoger a Piggy del PC. Y... Irme a... Irme de nuevo a Ciudad de Endrino. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Susete! Con un montón de Piplups. ¡Piplup! ¡Pipiplup! ¡Pocame un potro! Es un unicornio. Retrasado. No sé ni dónde estoy. Muy bien. Yo voy a... ¡Pikachi! Voy a lojar con...